Cada mañana, en KB Natal. Sí. Hola. ¿Quién es? Vamos a ver, vende usted lo de herramienta, de maquinaria, ¿no? Eh, no, yo vendo una máquina combinada. Esa, 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 esa es la que me interesa. ¿Ves de aquí tú ya o no? ¿Eh? Si vende aquí ya tú. No te entiendo, ¿qué tiempo llevo con ella? No, vamos a ver, yo es que estoy buscando una máquina de esta que vende usted. Sí. Por eso digo que si vende aquí ya con la combinada usted. Que es que he pedido, que es que he pedido son 1.500. No, que se vende aquí ya con la combinada. ¿Cómo? Joder. Que si la quiere usted, pues sí, que se la vendo. Claro, por eso le digo, es que me interesa, pues le digo que se vende aquí ya con la combinada. Que si puede venir a por ella, claro, cuando quiera. No, no, digo que se vende aquí ya con ella, usted. Bueno, pues ¿cuándo quiera venir a por ella? Por eso lo que le estoy diciendo, que se vende aquí ya con usted o normalmente usted ya la tenía anterior. Yo ya la tenía anterior, claro. ¿En qué sentido? ¿En la barra 6 o en la barra 4? Vamos a ver, señor. Yo todavía no consigo... ¿Usted quiere comprar la máquina o no? Sí, pero antes de ir a por ella, le estoy comentando que siempre de aquí ya cuando usted la tiene, en el sentido 6. ¿En el sentido 6? Sí. ¿Qué sentido es ese? El de barra 4. ¿El de barra 4, eso qué es? Me refiero, la máquina esta, la máquina esta usted la conoce y sabe que funciona bien y todo, ¿no? Claro. Por eso, por eso es decir... Porque la he usado yo. Venga, pues ya está. ¿Es de aquí ya cuando usted la ha usado? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pero bueno, porque yo me jubilo. Bueno, me diga, ¿a mí qué me importa que usted se jubile? Pero bueno, vamos a ver una cosa, señor. Claro, si es que estamos... ¿Usted quiere la máquina? Yo quiero la máquina, me interesa el precio, no quiero regatear, quiero ir a por ella y me interesa todo. ¿Cuándo quiero venir a por ella? Pues a ver si puedo ir mañana por la mañana. Entonces, la pregunta que le estoy haciendo, no voy a ir como un tonto allá a buscar la máquina. Sí. Entonces, le estoy preguntando, ¿que se ve aquí ya cuando usted ya tenía la máquina? Yo ya tenía la máquina, claro que la sigo teniendo. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? Pues eso, que por qué qué. Es que, es que, es que parece que estamos... Mañana lo hablamos ya todo. No, 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 espérese. Me va a gastar 1.500 euros sin informarme. Mañana lo hablamos, mañana lo ve usted. Que no podemos dejarlo para... ¿Por qué vamos a andar discutiendo? Pero si es que yo no quiero discutir, pero joder, que voy a comprarle algo y estamos discutiendo por el teléfono. Bueno, pues venga, venga usted mañana y las condiciones las ve usted ahí. Y otra cosa, ¿tú de aquí ya con la homologación o normalmente usted ya tiene el permiso? Yo tengo permiso de qué. ¿Tiene aquí ya con el permiso? ¿Tiene la máquina? Sí. Oiga, un momentito, por lo que es que tengo al otro teléfono. Atienda al otro señor y no me cuelgue a mí, joder. Pareja usted mal aquí. Oye, ¿qué quieres, Inés? Pues no sé, hijo, sí, es que... Tengo aquí a un señor, es que tiene la máquina, pero es que no vea. Bueno, pues no sé, pues le digo que no se le hace el punto. Venga, ¿qué querías? Para mejorar la noche. ¡Venga, que no tengo toda la tarde! Venga. A ver, dígame. Vamos, que no tengo toda la tarde, ahí es para estar hablando tonterías. Pues déjelo, no hables usted tonterías, déjelo, y va usted mañana que estamos hablando bobadas. Venga. A usted tomar un co... ¡Qué joder! ¡Oye! Eh, eh, esto es lo que... ¿Cortaba usted o no cortaba usted? ¡Esta la mierda! ¡Oye! ¡Será horrible! ¡Oiga! En Cadena Vial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. En Cadena Vial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Vende usted unos cabeceros? Sí. Vamos a ver, ¿verdad que ya con los cabeceros usted? ¿Cómo? ¿Verdad que ya con los cabeceros? No le entiendo. Me refiero que... Vende usted los cabeceros, ¿no? Los cabeceros y la mesilla. Ah, y la mesilla también. Es muy completo, sí. Ya, pero de aquí ya con la mesilla, ¿no? Eh, sí, claro. ¿Por qué? ¿Que por qué vendo la mesilla? No, que siempre de aquí ya con la mesilla usted. Ay, no le estoy entendiendo. Yo vendo dos cabeceros con una mesilla. Ya, pues yo digo que siempre de aquí ya con la mesilla usted. ¿Que si me quedo yo con la mesilla? No, que siempre de aquí ya con la mesilla usted. Yo vendo los cabeceros y la mesilla. Ya, pero que siempre de aquí ya con ellos, cuando usted los tenía. Sí, claro. ¿Y por qué? ¿Cómo que y por qué? Claro, vamos a ver. Usted vende los cabeceros y la mesilla. ¿Vendrá aquí ya cuando usted la tenía o normalmente el de la tienda ya se lo dijo? No, no, no. Si yo estos cabeceros son míos, los tengo puestos en mi casa y quiero cambiarlos. Y entonces los vendo porque están nuevos. Ya, pero de aquí ya por supuesto por los nuevos, ¿no? No, yo no tengo los nuevos todavía. Estoy esperando vender esos. Por eso digo que siempre de aquí ya cuando usted lo tenga. No, yo los vendo ya. Si usted los quiere, están ahí. Pues claro que los quiero, por eso le digo que siempre de aquí ya con ellos usted. Los tengo en mi casa. ¿Pero de aquí ya con la casa suya? Perdón, no le estoy entendiendo. Vamos a ver si... ¿Usted quiere la mesilla y los cabeceros? Sí los quiero, pero me refiero a que siempre de aquí ya cuando usted ya vio la madera, anteriormente de los pinos. Perdón, pero no entiendo nada. ¿Que no entiende el qué? Que no le entiende lo que me está preguntando. Vamos a ver señorita, le estoy diciendo que si usted los cabeceros y las mesillas, se ve aquí ya cuando ya se cortó la leña del pino para hacerla esta. Perdón, pero si los hice cuando la leña o con el pino, es que no estoy entendiendo nada. Me refiero a que siempre de aquí ya con la madera, de la calidad. Hombre, es madera. ¿Correcto? Claro, claro, es que me dice usted que no entiende, pero claro, es que hay que preguntar todo. Pero si usted los ve, si le gustan bien, los toca, a ver si es madera, yo creo que es madera, por lo que he tocado. Ya, pero en la mesilla esta, ¿qué han estado usted guardando? ¿En la mesilla que te guardo? ¿Que te han guardado? En la mesilla he guardado mis cosas. Las suyas, las íntimas, ¿no? Perdón, pero es que no entiendo. Me refiero a que dentro de lo que es la altura de la mesilla, que siempre de aquí ya cuando usted ya lo tenía, ya. Mire, perdón, pero estoy en mi trabajo y la verdad no sé lo que me quiere preguntar ni lo que me quiere decir. Yo vendo unos cabeceros y una mesilla y punto. Si le interesan bien, no. Pero señora, si me interesa, claro que me interesa, pero por eso... No, perdón, no estoy entendiendo en absoluto las preguntas que usted me está haciendo si guardo mis cosas íntimas en un cajón. No, pero si no me refería de la... Le estoy diciendo que siempre de aquí ya cuando usted guardaba las cosas en la mesilla. A ver si va a estar... Guardaba usted fiambre. Yo qué sé, oiga. Mire, señor, yo guardo cosas personales pequeñas en una mesilla porque la mesilla es pequeña. Pero de aquí ya, por supuesto, con la mesilla pequeña. ¿Eh? Que se ve de aquí ya con la mesilla pequeña usted. Claro. ¿En qué sentido? Oiga, mire, perdóneme, pero de verdad no me interesa ni meterlo. Perdone. ¿Cómo? Cada mañana... ¡Atrevete! En Cadena Vial. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me vendes un pantalón vaquero, no? Eh, sí. Sí, pero te decía. ¿Te vende aquí con el vaquero o no? ¿Cómo? Que se vende aquí ya con el vaquero, tú. Es que no me he entendido lo que me ha dicho. Me refiero a que se vende aquí ya con el vaquero, con los que vende usted. ¿Que si vienen a guía? No, me refiero a que se vende aquí ya con los vaqueros. Que si los podría ver, me quiere decir. No, digo que se vende aquí ya con los vaqueros usted, cuando los vende. A ver, perdóneme, pero es que le sigo sin entender. No se preocupe. Me refiero a que usted vende unos pantalones vaqueros, ¿verdad? Sí, vendo dos, la misma talla, dos colores diferentes. Es que es la talla mía y me gustan los colores que tiene. Por eso le decía que se vende aquí ya con los vaqueros o normalmente usted ya lo daba como que sí. Joder, perdóneme, pero no es que no lo he entendido. A ver. No, me refiero a que se vende aquí ya con el vaquer usted, cuando lo ponen. ¿Que si viene en la...? Joder. Digo que se vende aquí ya con usted, dentro de lo que es la venta. Venga. Que si entro yo en la venta. No, me refiero a que se vende aquí ya con la venta. Es decir, del pantalón. Que están prácticamente nuevos, no tienen apenas uso. Y que tienen poco uso y los pantalones están todavía más o menos bien y tal, ¿no? Sí. Sí. ¿Y me refiero a que ya cuando usted lo tenía? ¿Un? Que se vende aquí ya cuando lo tenía usted. A ver si lo entiendo mejor. Dígame. Sí, me refiero... No, que me refiero a que si los pantalones, estos que tiene usted, que si son normales. Digo... Sí, son el corte normal de siempre, ¿no? Son estos de bolsillos ni anchos ni... Ya, ya. Es el corte recto que viene, que lo compré en micropana, en panacina. Ya, ya. Te vende aquí, por supuesto, con la panacina, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cómo que es fina? No, digo que se vende aquí ya con la panacina esta que me ha dicho usted. Sí, yo... Venga, ya está. En otro color diferente. Ya, ya. Vende aquí, por supuesto, con usted, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo? Que me parece que vende aquí ya con usted. O notaba usted, digamos, que rebufaba un poco. No, no, que va en absoluto. Nada. Vende aquí, por supuesto, con el Gustavo. O normalmente usted ya lo tenía, digamos, cocido. Todo lo que son los huevos. Mira, tío. No, perdón. Que te den por el... más. En cadena real. ¡Atrébete! Con Javier Cárdenas. Con Javier Cárdenas.